Gloria a Ucrania. Hola, queridos amigos. Me llamo Vladlen Marayev y están viendo Historia sin mitos, donde hablamos del pasado de Ucrania y del mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbase a Historia sin mitos y haga clic en la campana para no perderse nuestros nuevos números. Que florezca el YouTube ucraniano. Hace 90 años, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller del Reich de Alemania. Este acontecimiento no fue ni el resultado de un golpe armado, como en la historia de los bolcheviques rusos, ni el resultado de una votación en el Parlamento. Pero el resultado de que Hitler se convirtiera en canciller del Reich fue el establecimiento gradual de la dictadura nazi, la dictadura totalitaria y el poder ilimitado del Führer en Alemania a lo largo de un año y medio, de enero de 1933 a agosto de 1934. ¿Cómo pasó Alemania de la democrática república de Weimar al totalitarismo del tercer Reich? ¿Qué ideas promovió Hitler en sus obras programáticas? Mein Kampf, y, el segundo libro. ¿Cuál era el programa de su partido, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán? Esto es lo que trataremos en el número de hoy. Y al final de la retransmisión, responderé tradicionalmente a tus preguntas a través del chat. Así que os pido, amigos, que escribáis vuestras preguntas al final del vídeo. El nazismo alemán, al igual que la dictadura bolchevique o el fascismo italiano, fue producto directo de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Alemania, es producto de los resultados inmediatos de la guerra. Por supuesto, la tan esperada paz, especialmente después de un acontecimiento tan largo como la Guerra Mundial, que duró cuatro años y cuatro meses, es un acontecimiento alegre. La paz. Para los alemanes en 1918, sin embargo, la paz trajo una realidad muy sombría. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre con la firma del armisticio de Compiègne en el coche de Estado Mayor del Mariscal Fok. Alemania, la última de todas las potencias centrales, admitió su derrota, mientras Bulgaria, luego el Imperio Otomano y finalmente Austria-Hungría se veían obligados a firmar un armisticio. Al mismo tiempo, Austria-Hungría se divide en varios estados y estalla una revolución en Alemania. Y la revolución condujo a la abdicación del kaiser Guillermo II y a su huida forzosa a los Países Bajos Neutrales. Después de eso, Alemania dejó de ser una monarquía para siempre. Agotado por una guerra larga y muy difícil, este país sufrió grandes pérdidas humanas. Más de dos millones de muertos y más de cuatro millones doscientos mil heridos. Estas son solo pérdidas militares, ya que decenas o incluso cientos de miles de civiles murieron de agotamiento e inanición, especialmente en los dos últimos años de la guerra. Hay que añadir que al final de la guerra, Alemania, como el resto de Europa, se vio afectada por la pandemia de gripe española. La pandemia durará hasta principios de los años 20 y varios millones de personas morirán a causa de ella. El final oficial de la guerra para Alemania fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Los términos del tratado eran tan desfavorables que los diplomáticos alemanes se negaron a firmar el documento hasta que los representantes de la entente emitieron un ultimátum, amenazando con reanudar las hostilidades. Así, según este acuerdo, Alemania perdió el 13% de su territorio anterior a la guerra en favor de los países vecinos. En primer lugar, se trataba de Francia, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Lituania y Checoslovaquia. Todas las colonias que Alemania había tenido antes del estallido de la Primera Guerra Mundial pasaron a manos de los vencedores, Gran Bretaña y Francia. Bélgica, Portugal, Japón. Alemania ha perdido regiones muy potentes económicamente. Alsacia y Lorena, así como la Alta Silesia, que representan una parte importante de la producción de carbón y mineral de hierro. El país se quedó solo con unas fuerzas armadas simbólicas, especialmente en comparación con el ejército del Kaiser, que en su día fue el ejército continental más fuerte de Europa y tenía una enorme autoridad en la sociedad alemana. El tamaño de las fuerzas armadas, denominadas Reichsberg, se limitó a 100.000 soldados. Además, se les prohibió tener aviones, tanques y submarinos, y se redujo considerablemente la flota de superficie. Las fortificaciones en las fronteras occidentales de Alemania iban a ser demolidas. Además, se impusieron al país enormes reparaciones. Su cuantía final no se determinó inicialmente y minaron gravemente la economía, ya mermada por la guerra. Además, el Tratado de Versalles atribuyó la responsabilidad principal del estallido de la guerra a Alemania, aunque les recuerdo que Austria-Hungría inició realmente la guerra al atacar Serbia el 28 de julio de 1914. Y los autores de la guerra fueron, de hecho, todos los grandes países de la época, que organizaron una auténtica persecución y lucha por un nuevo reparto del mundo. Y planeaban celebrar un juicio espectáculo del antiguo Kaiser Wilhelm. Pero los Países Bajos se negaron a extraditarlo, el juicio no tuvo lugar, y el antiguo Kaiser Guillermo vivió en este país hasta el final de sus días en 1941. El activista político Otto Strasser describió así la situación en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió la guerra, pero eso no fue todo, la gente se moría de hambre, y los países de Europa Central estaban literalmente asfixiados por el bloqueo. 120 millones de marcos alemanes se invirtieron en préstamos militares. La clase media fue destruida, los pequeños rentistas quebraron, las compañías de seguros suspendieron todos los pagos, hombres y mujeres que habían ahorrado dinero para una existencia normal en la vejez perdieron sus ahorros y murieron en la más absoluta pobreza. Los veteranos de guerra no recibían pensiones. Este estado de cosas no fue consecuencia del difícil tratado de Versalles, como cabría suponer, sino resultado directo de la guerra, que destruyó por completo la vida económica del país. Ni que decir tiene que millones de alemanes se encontraron sumidos en la desesperación y en una prolongada depresión durante los años de posguerra. Esto ha creado un entorno muy favorable para diversas fuerzas revanchistas que prometerán a sus conciudadanos restablecer la justicia y recuperar la grandeza perdida de Alemania. Y una de estas fuerzas políticas fue el Partido Nacional Socialista, liderado por Adolf Hitler en 1931. Pero antes conviene analizar cómo era la llamada República de Weimar, es decir, la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a la dictadura nazi. ¿Por qué la República de Weimar? Así se denominó convencionalmente a Alemania desde finales de 1918 hasta principios de 1933. Fue una etapa histórica intermedia entre la monarquía y la dictadura, cuando el país intentaba construir un sistema democrático. El Estado de Weimar se llama así porque se formó en la Asamblea Constituyente Alemana de 1919 en la ciudad de Weimar, situada en Turingia, de hecho, en el centro del país. Weimar, en Ucrania, esta ciudad suele llamarse aunque el nombre alemán de la ciudad es Weimar. De hecho, el nombre de República de Weimar no existía oficialmente. Y durante los tiempos del imperio, y durante los tiempos de la república, e incluso durante los tiempos de la dictadura de Hitler, el país se llamaba oficialmente Deutches Reich. ¿Qué significa? Estado alemán. Pero en los últimos años del nazismo, el nombre Grossdeutsches Reich, es decir, gran estado alemán, ¿se usó con más frecuencia? La República de Weimar era un estado federal mixto con un parlamento bicameral fuerte y un presidente que nombraba al canciller, es decir, al jefe de gobierno, y el gobierno era responsable ante el parlamento y no ante el presidente. En los 14 años de existencia de esta república, han cambiado 12 cancilleres y 21 miembros del gobierno, lo que constituye una situación muy inestable. La situación es muy similar al lío gubernamental en Italia. La República de Weimar fue creada en 1919 por una coalición de tres partidos políticos centristas y de centro izquierda. Se trataba de los socialdemócratas, los liberales de izquierda y los católicos, o el llamado partido de centro. Sin embargo, muy pronto perdieron la mayoría de sus parlamentos. Y las fuerzas centristas siempre han sentido una fuerte presión, tanto de los comunistas de la izquierda como de los conservadores y nacionalsocialistas de la derecha. Así como de monárquicos y partidarios del militarismo prusiano. Al mismo tiempo, las fuerzas de derecha e izquierda, que no podían ponerse de acuerdo entre sí, solían tener mayoría en el parlamento. Y las fuerzas centristas que debían convertirse en el fundamento y la base de esta república estaban en minoría. Como resultado, la República de Weimar se vio sacudida constantemente como un barco en una tormenta, y solo era cuestión de tiempo que acabara donde estaba. ¿Se volcará a la derecha o a la izquierda? El putz nazi de la cerveza organizado en Múnich en 1923 fue solo uno de los muchos intentos de derrocar el régimen vigente. El siguiente putz fue más peligroso que el levantamiento nazi de Múnich. El llamado putz, Kapp-Ludwitz, los dos generales Kapp y Ludwitz. O también llamada la rebelión de Kappa, que tuvo lugar en marzo de 1921 en Berlín. La rebelión fue organizada por los militares, que querían una dictadura, pero solo una huelga masiva de los trabajadores alemanes pudo detener el golpe. Más de 12 millones de trabajadores dejaron de trabajar durante la huelga, considerada la mayor de la historia alemana. Paralizó completamente el país, lo que provocó el fracaso del putz, Kapp-Ludwitz, y sus organizadores se vieron obligados a huir del país. La situación de la República de Weimar solo se estabilizó durante un breve periodo, de 1924 a 1929. En primer lugar, en aquella época Alemania empezó a recibir cuantiosos préstamos extranjeros. Y en segundo lugar, se resolvió por fin la cuestión de las reparaciones y se inició una recuperación económica general. Recuerde, por ejemplo, que en Estados Unidos fue una época de prosperidad económica, es decir, de aumento general del nivel de vida, y parecía que por fin habían llegado los tiempos felices. O los tiempos felices y pacíficos de la construcción del mundo. Pero el crack bursátil que se produjo en otoño de 1929 en Estados Unidos golpeó duramente a Europa, y Alemania fue la más afectada. Esto destruyó todos los logros de la estabilización a corto plazo. Alemania volvió a sumirse en una crisis económica, que desembocó en una crisis política y, finalmente, culminó con la instauración de la dictadura nazi. El presidente del país desde 1925 ha sido un representante de las fuerzas monárquicas conservadoras, Paul von Hindenburg. Ex jefe del Estado Mayor del Imperio Alemán, ex comandante en jefe de las tropas alemanas en el frente oriental, es decir, contra Rusia. Tenía un alto perfil en la sociedad, pero era un hombre muy mayor. Al comienzo del reinado de Hindenburg, tenía 77 años. Y en el momento de su finalización tenía 86 años. Por cierto, se trata del único presidente en la historia de Alemania que fue elegido en elecciones nacionales, no por votación en el Parlamento o en la Asamblea Constituyente. A pesar de su avanzada edad, fue reelegido para un segundo mandato en 1932, y fue Hindenburg quien nombró canciller a Adolf Hitler. La biografía de Hitler es, en general, muy conocida, y este es un tema de gran envergadura que podemos tratar en otro número especial dedicado a la figura de Hitler. Pero dado que el nazismo, como ideología y movimiento político, no puede separarse de la personalidad de Hitler, merece la pena centrarse ahora en algunos episodios clave de su biografía. El objetivo es explicar cómo Hitler llegó a la dirección del partido nazi. Existe el mito muy extendido de que el verdadero nombre de Hitler era Sikkelgruber, pero no es cierto, ya que su padre, que se llamaba Alois, se apellidaba Sikkelgruber. Sin embargo, cambió el nombre de Sikkelgruber, por el de Hitler, antes de que naciera Adolf. El propio Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, en la pequeña ciudad de Braunau am Inn, es decir, Braunau a orillas del río Inn. En aquella época, este río era la frontera entre el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y ahora es la frontera entre Austria y la República Federal de Alemania, respectivamente. Por consiguiente, Hitler era súbdito del emperador austríaco Francisco José I de la dinastía de los Habsburgo por nacimiento, pero no se consideraba patriota de su patria. Más tarde, Hitler escribió que consideraba su nacimiento en esta ciudad, en la frontera de dos imperios, un símbolo muy afortunado. ¿Por qué? Dicen que su misión es unir a todos los alemanes en un estado-nación. El hecho es que los austríacos de finales del siglo XIX y principios del XX se consideraban en su mayoría alemanes y decían que éramos un solo pueblo. Y la formación de una identidad propia, puramente austríaca, solo comenzará activamente después de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota del nazismo, porque entonces se condenarán las ideas del pangermanismo, la unificación de todos los alemanes, incluidos los austríacos. Esto se consideraría, bueno, absolutamente inaceptable. A principios del siglo XX era muy popular la idea de la unidad de austríacos y alemanes como un solo pueblo y, por tanto, la necesidad de crear un único estado. Y Hitler soñaba con eliminar esta injusticia histórica, eliminar esta frontera estatal. Sobre todo después de que el Tratado de Versalles, en una de sus cláusulas, prohibiera explícitamente el Anschluss, la unificación de Alemania con Austria, para no fortalecer a Alemania. Desde su juventud, Hitler se convirtió en un nacionalista alemán y un antisemita extremo. Hoy hablaremos de su antisemitismo con más detalle. Y esta es una foto de Hitler de mis días de escuela. Cabe decir que lamentaba constantemente haber nacido en una época de paz, en la que nada digno de seria atención parecía estar ocurriendo en el mundo. No hubo grandes conquistas ni poderosas guerras de liberación de las que enorgullecerse y en las que participar. De hecho, tras la Guerra Franco-Prusiana, que terminó en 1871 con la formación del Imperio Alemán, Europa Occidental no conoció guerras a gran escala durante 43 años. Por eso las figuras políticas de la época le parecían al joven Hitler, como él mismo escribió, estafadores, estafadores, comerciantes y simples funcionarios de poca monta. Consideraba sólo a Bismarck como una figura digna de respeto. Pero Hitler no llegó a ver a Bismarck en el poder porque éste dimitió en 1890, cuando Hitler sólo tenía un año. De niño, seguía con avidez las noticias internacionales, especialmente cuando estalló la guerra. Y, por cierto, más tarde escribió que durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 adoptó claramente una postura de apoyo a Japón. Como súbdito del emperador austriaco, Hitler se negó categóricamente a servir en el ejército austro-húngaro. ¿Por qué? Porque allí trataron a los eslavos con tolerancia. Según él, existe una política de eslavización del imperio, de la que culpa principalmente al archiduque Francisco Fernando, que estaba casado con Sofía Jotec, de origen checo. Como saben, este matrimonio fue asesinado junto el 28 de junio de 1914 en Sarajevo lo que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1913, Hitler, tras intentar sin éxito ingresar en la Academia de Arte, se traslada a Alemania, a Múnich, donde estudia pintura. Pero las autoridades austríacas creyeron que eludía el servicio militar. Como resultado, los austríacos pudieron obligar a la policía bávara a deportar a Hitler de vuelta a Austria. Fue deportado de todos modos, se sometió a un examen médico y fue declarado médicamente no apto para el servicio militar. Pudo regresar a Múnich justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero en cuanto estalló la guerra, Hitler se alistó inmediatamente como voluntario en el ejército alemán. Lo que realmente siempre quiso. Concretamente, en un regimiento de infantería bávaro, a pesar de ser extranjero y carecer de formación militar. Cuatro años, desde octubre de 1914 hasta octubre de 1918, Hitler pasó en el frente. Más tarde, siempre trabajó diligentemente en la imagen de un veterano que pasó por todos los horrores de la guerra de trincheras, aunque en realidad Hitler pasó una parte importante de la guerra como oficial de enlace en la retaguardia, es decir, en relativa seguridad, por así decirlo, aunque ello no excluía su participación en combates. Como consecuencia, en octubre de 1916 fue herido por fragmentos de Granada. Y justo al final de la guerra, en octubre de 1916, sufrió un ataque británico con gas, que le hizo perder temporalmente la vista. Además, Hitler fue condecorado con la cruz de hierro de primera y segunda clase, y fue ascendido al rango de cabo. Conoció el armisticio de Compiègne en noviembre de 1918 en el hospital donde se encontraba internado tras el ataque con gas. Y se convirtió en un verdadero shock para él, un verdadero shock. Creía sinceramente en la victoria de Alemania y pensaba que la revolución iniciada en noviembre de 1918 era una conspiración en la retaguardia. Una conspiración entre maraxistas y judíos. La llamada teoría de la, puñalada por la espalda. Cuatro años de guerra en condiciones difíciles y desiguales para Alemania se quedaron simplemente en nada. Todos los esfuerzos son en vano. Hitler está terriblemente decepcionado. Y está lleno de rabia contra los revolucionarios de izquierdas. Al mismo tiempo, prácticamente equipara a revolucionarios, revolucionarios de izquierdas, maraxistas y judíos. Pero debo decir que muchos alemanes compartían sus opiniones. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las dificultades económicas. En otoño de 1918, el ejército alemán se encontraba disperso por una vasta extensión de terreno, desde el norte de Italia, Francia y Bélgica hasta Ucrania, el Don y Finlandia. Y no había ni un solo soldado enemigo en territorio alemán, lo que creaba la ilusión de que la guerra era todo un éxito para Alemania, porque luchaba en territorio extranjero. En 1919, Hitler comenzó su carrera política en Múnich. En aquel momento, aún servía en el ejército alemán. Al no tener casa propia, vivía en un barracón. Al mismo tiempo, más tarde Hitler siempre hizo hincapié en lo difícil y necesitada que era su vida. ¿Cuántas veces sufrió y pasó hambre? Y a menudo lo hacía para evocar cierta reacción emocional en los pobres alemanes y demostrarles que él era como ellos, un hombre del pueblo, un hombre sencillo que pasó por todos los sufrimientos como la mayoría de los alemanes. Incluso Hitler describió episodios de este tipo cuando alimentaba ratones como mascotas mientras vivía en un barracón. En mi casa había muchos ratones, y solía dejarles cortezas de pan o huesos, alrededor de los cuales los ratones armaban un alboroto desesperado por la mañana. Cuando me despertaba, me tumbaba en la cama con los ojos abiertos y miraba cómo jugaban estos animales. He pasado hambre muchas veces en mi vida, y comprendo muy bien cuánto placer dan estas cortezas de pan a los ratones hambrientos. Entonces, un día en 1919, cuando Hitler todavía estaba sirviendo en el ejército alemán, asistió a una reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes, Deutsche Arbeiterpartei. La reunión, para ser sinceros, era más bien un grupo de aficionados, ya que en aquel momento había poco más de 60 miembros oficiales del partido. Allí, cuando pidió la palabra, pronunció un encendido discurso sobre el injusto tratado de Versalles. Sobre la necesidad de volver a una Alemania poderosa, de abolir todo el mundo injusto que se ha establecido en la posguerra y de castigar a los revolucionarios, maraxistas y judíos por la revolución que han montado. Este discurso fue un éxito. Resultó que ninguno de los miembros del Partido Obrero Alemán era un orador tan destacado, así que se le ofreció a Hitler unirse al partido. Lo que hizo, después de pensarlo un poco. En aquel momento, el partido estaba dirigido por el periodista deportivo Karl Larrer. Y Anton Drexler, un cerrajero que trabajaba en un depósito ferroviario de Múnich. Hay que decir que Hitler pronto demostró ser un orador excepcional. A pesar de las enormes lagunas de su visión del mundo y de la confusión de conocimientos en su cabeza, entre sacados de diferentes libros, leía mucho, pero de forma caótica y desorganizada. Y no recibió una educación completa. Sin embargo, para la mayoría de los oyentes que no sabían todo esto, parecía muy inteligente y culto, y el fervor emocional con el que hablaba lo hacía realmente creíble. Como si. Una persona que habla con tanta confianza y emoción no puede mentir. Los discursos de Hitler tenían lugar sobre todo en los bares de Múnich. Todos sabemos que los alemanes tienen una cultura de consumo de cerveza, y a menudo pasan allí su tiempo libre. Y las grandes cervecerías permitían reunir allí a cientos de personas, y a veces incluso a varios miles, como las cervecerías muniquesas Sternecker-Brog, Burgerbraukeller, Hofbraukeller, Hofbrauhaus. Rápidamente, Hitler hizo que el partido pasara de llamarse Partido de los Trabajadores a Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores. Y ya en 1921, apartó gradualmente a Herr y Drexler de la dirección. Y fue nombrado líder del partido porque era el político más popular del partido. Los nacionalsocialistas lo necesitaban porque la gente realmente iba a sus discursos, escuchaba sus discursos, nadie más podía encender a la audiencia con su discurso. Y como resultado, fue Hitler quien se convirtió en el líder del nuevo partido. Al mismo tiempo, a Herr y Drexler le acusaron de delirios de grandeza. E incluso en actividades provocativas. Pero, al estar al margen de la vida política, acabaron sus vidas en el más completo olvido. Herr murió a los 35 años, al parecer de un paro cardíaco repentino. Anton Drexler abusaba del alcohol. Sufrió una depresión y murió a los 57 años. Durante la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1920, durante un discurso en la Hofbrauhaus, Hitler presentó el programa del partido, conocido como los 25 puntos. El partido ya tenía el nombre de Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, pero era más conocido por la abreviatura alemana NSDAP-National-Socialistice-Deutsche-Arbeiter-Partei. El primero de abril de 1920 se aprobó este programa, Los 25 puntos, que permaneció inalterado hasta la caída del régimen nazi. Hitler siempre negó categóricamente haber introducido cambios en el programa. Sin embargo, en realidad se trataba de un programa muy breve y poco detallado que parecía más bien un manifiesto de propaganda política. Estas eran las tesis más simples que podían explicar el propósito del partido de la forma más sencilla posible, incluso a un alemán completamente desinformado. Su texto completo puede encontrarse fácilmente en Internet, y a continuación citaremos los puntos más importantes. Primero, exigimos la unificación de todos los alemanes sobre la base del derecho de los pueblos a la autodeterminación en una gran Alemania. En segundo lugar, exigimos la igualdad del pueblo alemán en pie de igualdad con las demás naciones, y la anulación de las disposiciones de los Tratados de Paz de Versailles y Saint-Germain. En tercer lugar, exigimos los territorios y tierras de las colonias, para el mantenimiento del pueblo alemán y el reasentamiento de la población excedente. En cuarto lugar, solo quien pertenece al pueblo alemán puede ser ciudadano del Estado. La pertenencia a una nación viene determinada por los lazos de sangre con la nación alemana, independientemente de la afiliación religiosa. Así pues, ningún judío puede pertenecer al pueblo alemán. En séptimo lugar, exigimos que el Estado se ocupe principalmente del empleo y la vida de los ciudadanos alemanes. Si no es posible mantener a toda la población alemana, las personas pertenecientes a naciones extranjeras que no sean ciudadanos del Estado deben ser deportadas. En octavo lugar, debe detenerse toda inmigración de personas no alemanas. En décimo lugar, el primer deber de los ciudadanos alemanes es el trabajo mental o físico, y las actividades de un ciudadano individual no deben contradecir los intereses de la sociedad en su conjunto, desarrollándose dentro de sus fronteras y por el bien común. Podemos decir que esta era la parte nacionalista radical del programa, seguida de la parte socialista. Por ejemplo, la supresión de las denominadas rentas no laborales, la adquisición de trasts industriales y la participación de los trabajadores en el reparto de beneficios de las grandes empresas. Expropiación de tierras a los grandes terratenientes, sin compensación monetaria para ellos, y aumento a gran escala de las pensiones. Mejorar la seguridad social, volver al ejército de reclutas en lugar del ejército de contrata, establecer un poder estatal centralizado y fuerte. Al mismo tiempo, en 1928, a instancias de Hitler, se introdujo la bandera del Partido Nacional Socialista, que más tarde se convertiría en la bandera nacional de Alemania. Como saben, era una bandera roja con un círculo blanco en el centro y una esvástica negra dentro del círculo. Y los nazis no la llamaban esvástica, sino Hakenkreutz, o, Cruz Ganchuda. Así explicaba Hitler este simbolismo. El color rojo simboliza las ideas sociales arraigadas en nuestro movimiento, el color blanco la idea del nacionalismo, y la esvástica la misión de luchar por la victoria de los arios, y al mismo tiempo por la victoria del trabajo creativo, que siempre ha sido antisemita y seguirá siéndolo. Poco a poco, el partido fue ganando popularidad, aunque entonces era un gran desconocido en Baviera y otras regiones de Alemania. Siguió siendo un partido provincial, relativamente pequeño, pero ya en diciembre de 1920, los nazis adquirieron el periódico Volkyser Beobachter, observador del pueblo, que se convirtió en su principal órgano impreso para propagar sus ideas. Además, Hitler comenzó a formar las llamadas unidades de asalto a partir de los cazas. De hecho, para él era una necesidad urgente, porque estaba constantemente en conflicto con los comunistas, que venían a perturbar las reuniones de los nacionalsocialistas. Y estos enfrentamientos a menudo se convirtieron en auténticas batallas con numerosos heridos, lesionados o incluso muertos. En otoño de 1923, el NSDAP contaba con 55.000 miembros. Pero seguía siendo un partido local, porque, por ejemplo, sus adversarios absolutos, los comunistas alemanes, sumaban unos 300.000. Fue el segundo partido comunista más grande de Europa después de los bolcheviques rusos. Y fue en otoño de 1923 cuando Hitler decidió emprender una acción decisiva, un intento de golpe de Estado. Le motivaron varios factores, el primero y más importante de los cuales es la la ocupación de la cuenca del Ruhr por franceses, belgas y británicos, que tuvo lugar en 1923 debido al retraso de Alemania en el pago de las reparaciones. El gobierno alemán, presidido entonces por Wilhelm Kuno, solo optó por una política de resistencia pasiva. Pidió a los trabajadores alemanes de la cuenca del Ruhr que dejaran de ir a trabajar, pero como resultado, el gobierno se vio obligado a pagar a los trabajadores por todo este tiempo de inactividad. Para cubrir estos costes, Berlín se vio obligado simplemente a imprimir nuevos billetes. Por supuesto, esto puso en marcha un engranaje de hiperinflación, depreciación de la moneda, rápido aumento de los precios y una nueva crisis económica. Durante las crisis económicas, las fuerzas políticas de izquierda siempre se vuelven más activas, y la amenaza de un golpe comunista en el país ha aumentado. Por lo tanto, Hitler es presentado como un actor que pretende impedir la amenaza comunista y llevar a cabo un golpe de Estado de derechas. La marcha fascista de Benito Mussolini sobre Roma en 1922 fue una fuente de inspiración para Hitler. Hace poco hablamos de ello en la corriente fascismo real. Ha pasado exactamente un año desde aquellos acontecimientos, y Hitler intentó repetir lo que Mussolini había hecho en Italia. Curiosamente, en Italia, los nazis marcharon principalmente de norte a sur, de Milán a Roma. En Alemania, la marcha nazi se planeó en sentido contrario, de sur a norte, de Múnich a Berlín. Esto se debe a que el llamado Putsch de la cerveza, que comenzó con un mitin en una cervecería de Múnich los días 8 y 9 de noviembre de 1923, estuvo mal organizado. Sus líderes actuaron de forma incoherente y no llegaron a Berlín con esta marcha y, de hecho, ni siquiera salieron de Múnich. ¿Por qué en la Odonesplatz? Se produjo un tiroteo con la policía y el ejército, como resultado del cual la manifestación nazi fue reprimida. Hitler se escondió durante dos días en el apartamento de uno de sus amigos, pero entonces fue descubierto y detenido. Por cierto, fue entonces, quizá por primera vez en su vida, cuando habló de la posibilidad de suicidarse. Pero no se suicidó, y algunos de sus compañeros de partido consideraron que tenían que hacer serios esfuerzos para evitar que se suicidara. El juicio, que tuvo lugar a principios del siglo XX, no hizo sino aumentar la popularidad de Hitler, ya que le proporcionó una plataforma para difundir sus ideas. Y desde esta tribuna, Hitler acusó de traición al gobierno local bávaro y a los participantes en la revolución de noviembre de 1918. Como resultado, fue condenado a cinco años de prisión. Pero con la posibilidad de un indulto anticipado. Se prohíben las actividades del NSDAP. En total, estuvo encarcelado algo más de un año. En diciembre de 1924, Hitler fue puesto en libertad. Además, todo su encarcelamiento. La pasó en condiciones bastante cómodas, lo visitaban con regularidad. Comía muy bien, le llevaban mucha comida. Y allí tuvo la oportunidad de escribir su software. Hasta el putz de la cerveza, en noviembre de 1923, Hitler no fue consciente de su papel, por así decirlo. Se consideraba, por así decirlo, el joven tamborilero del pueblo alemán y se plegaba a la autoridad de figuras como Ludendorff y Hindenburg. El propio Ludendorff participó en el putz de la cerveza. En la prisión de Landsberg, en 1943, Hitler dictó Mein Kampf. Dictó el libro a su colega Rudolf Hess, el mismo Hess que volaría a Gran Bretaña en mayo de 1941. Este libro se traduce como, Mi lucha, pero Kampf. El título alemán Mein Kampf. De hecho, si lo lees, el libro es muy aburrido. Es muy largo, unas 700 páginas. El libro está lleno de un patetismo sobrecogedor. Y es una mezcla de ideas diferentes que reflejan el estudio caótico y poco sistemático que Hitler hizo de una literatura muy diversa. El libro se publicó en dos volúmenes tras su liberación. Por supuesto, se publicaron en intervalos de seis meses y en cantidades extremadamente grandes solo después de que Hitler llegara al poder. Así, al final de la dictadura nazi, en 1945, se habían publicado un total de 11 millones de ejemplares de Mein Kampf. Por cierto, en Ucrania, en 2009, la publicación del libro Mi lucha fue prohibida por decisión de la Comisión Nacional de Expertos para la Protección de la Moral Pública. Posteriormente, esta estructura estatal se liquidó en 2015. Pero su segundo libro es mucho menos conocido que Mein Kampf. Su Eitsbuch fue escrito un poco más tarde, en 1928. De hecho, es una secuela de Mein Kampf, pero se quedó en borrador. Obviamente, el manuscrito que no estaba terminado no lo estaba, y Hitler decidió no hacerlo público. Hubo varias razones para ello. Primero, Mein Kampf, no se estaba vendiendo bien en ese momento y no vio interés por parte de los editores en un nuevo libro. Sueites y en segundo lugar, creía que sus ideas sobre política exterior se expresaban con demasiada franqueza en Buch. Por ello, el libro permaneció manuscrito y no fue encontrado hasta después de la guerra por los estadounidenses, que realizaron un examen y confirmaron la autenticidad del texto, y no lo publicaron por primera vez en Alemania Occidental hasta 1961. Entonces, en base a estos dos trabajos, podemos investigar. Analizaremos las ideas ideológicas de Hitler, los puntos de vista que defendía y los planes que tenía para la reestructuración tanto de Alemania como del mundo en su conjunto. Hitler creía que la educación de los ciudadanos debía comenzar desde los primeros años de su vida, y anteponía la selección basada en las características físicas. Hitler admiraba la antigua Esparta e incluso la calificó como el primer estado-nación del mundo. Le impresionó el sistema de selección de bebés de Esparta, en el que los niños débiles, débiles y enfermos eran simplemente asesinados. También le gustaba el hecho de que los espartanos, que eran muy pocos, solo 10.000, mantuvieran sometidos a varios cientos de miles de esclavos elotas. He aquí lo que Hitler escribió sobre esta experiencia. La identificación de los enfermos, los débiles, los lisiados, en resumen, su exterminio, era más digno e incluso mil veces más humano que la miserable locura de nuestro tiempo, que conserva a los sujetos más patológicos. Al mismo tiempo, se cobra la vida de cientos de miles de niños sanos mediante el control de la natalidad o el aborto para dar lugar a una raza de degenerados cargados de enfermedades. En general, estas ideas son el resultado de el llamado. De hecho, es difícil llamar la ciencia, sino más bien una doctrina de la eugenesia, muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX. La doctrina de la selección humana y la mejora de su herencia. Pero está claro que ideas tan radicales y crueles fueron estas ideas. Sobre las que Hitler desarrolló su doctrina eugenésica, las que más tarde condujeron a horribles prácticas y experimentos nazis. Por ejemplo, el programa de eutanasia T4 consistía en esterilizar y luego matar la matanza de enfermos mentales y genéticos, que fueron tratados como parásitos, personas innecesarias y superfluas que se comen el presupuesto del Estado y supuestamente no pueden aportar ningún beneficio social. O, por ejemplo, un experimento como el de la organización nazi Lebensborn, que garantizaba que ambos progenitores fueran de pura ascendencia aria y dieran a luz a niños supuestamente puros desde el punto de vista racial. Además, Lebensborn. Esta organización se encargaba de sacar a los niños de los territorios ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y determinaba si eran aptos para la germanización. ¿Cómo no mencionar que ahora, en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, los ocupantes rusos se llevan por la fuerza a niños ucranianos a su territorio? De este modo, llevan a cabo su propaganda desde los primeros años de vida y transfieren a estos niños a familias rusas completamente ajenas. Hitler rechazó categóricamente el sistema de enseñanza escolar y superior existente en Alemania. Esto, por cierto, reflejaba su experiencia de vida. Según numerosos relatos, de niño Hitler era un niño muy testarudo, completamente a su aire, y en la escuela sólo estudiaba las asignaturas que le interesaban y se limitaba a ignorar el resto. Cuando se hizo adulto, defendió la necesidad de reducir la enseñanza de las ciencias y las matemáticas y aumentar la de las humanidades. Hitler promovió un enfoque puramente utilitarista de la historia. Eso es. Para presentar la historia a los escolares, como él dijo, en términos del problema racial y la necesidad de mantener la sangre pura. Y prestó gran atención a la educación física de los jóvenes, por oposición a la educación intelectual. No necesitamos personas físicamente débiles, aunque tengan una buena educación, necesitamos personas físicamente sanas, de carácter fuerte, decididas y enérgicas, aunque su educación no sea lo suficientemente amplia. Solo en segundo lugar pensaremos en el desarrollo de las capacidades espirituales, es absolutamente inadecuado sobrecargar los cerebros jóvenes con semejante lastre, como se hace hoy en día. Dale a la nación alemana seis millones de atletas impecablemente entrenados, y llenos de amor fanático por su país, y un verdadero estado-nación puede crear un verdadero ejército con ellos en dos años. Hitler abogaba por dedicar al menos dos horas diarias a la gimnasia y el deporte en las escuelas, con especial atención al boxeo. Y, por supuesto, todo ello para garantizar que los jóvenes estén preparados para servir en el ejército. El propio Hitler, como se dice ahora, llevaba un estilo de vida saludable, ya que comía comida vegetariana, casi nunca bebía bebidas alcohólicas e incluso en su juventud dejó de fumar. Entonces me explicó que era para ahorrar dinero, porque entonces vivía en la pobreza y, como fumaba cigarrillos, a veces no tenía dinero ni para comida. Así que tiró los cigarrillos al Danubio. Y dejó de fumar para siempre. Sin embargo, los testigos señalan que el propio Hitler carecía de forma física, no le prestaba suficiente atención y parecía bastante enfermo. Según el plan de Hitler, los jóvenes sólo podrían cumplir el servicio militar obligatorio. Después, el joven recibió un diploma por el derecho a participar en actividades públicas y el derecho a contraer matrimonio. Sólo después del servicio militar. Además, Hitler creía ingenuamente que el matrimonio precoz, que promovía activamente, era una garantía contra la prostitución y las enfermedades venéreas. Dicen que si los jóvenes se casan muy pronto, no necesitarán recurrir a las prostitutas y, en consecuencia, habrá menos propagación de enfermedades venéreas. Al mismo tiempo, perdió de vista que los matrimonios precoces suelen acabar en divorcio. Pero, por supuesto, desde el punto de vista de Hitler, sólo las personas físicamente sanas y con cuerpos hermosos deben casarse para dar a luz descendientes físicamente fuertes y hermosos. Y como escribió, en ningún caso debe permitirse la mezcla racial. La pureza de la sangre era un concepto que Hitler utilizaba constantemente y convencía a todo el mundo de que los judíos querían contaminar la sangre de los arios, lo que llevaría a un rápido declive de la calidad de la raza, a su degradación y a su completa decadencia. Además, el hecho de que una persona naciera en Alemania, en opinión de Hitler, no significaba que fuera ciudadano alemán. En ningún caso, ni desde el nacimiento, se debe obtener la ciudadanía, ganarse en cierta medida. Una persona, aunque sea alemana o alemana pura, simplemente por haber nacido en Alemania, no tiene derecho a voto, no puede votar en las elecciones y no puede participar en ellas. Para convertirse en ciudadano, un alemán tenía que ir a la escuela y después realizar el servicio militar obligatorio. Y luego prestar juramento solemne de lealtad al Estado y al pueblo. Pero las mujeres, escribió, sólo pueden obtener la ciudadanía después de casarse. Y sólo en casos excepcionales. Las mujeres solteras pueden obtener la nacionalidad por grandes méritos laborales. Además, criminales, traidores, o incluso simplemente gente apocada y deshonesta. Me pregunto quién determinará el grado de esta pusilanimidad y deshonestidad. Todas estas personas pueden perder la nacionalidad en cualquier momento. Como ya se señaló en el programa del NSDAP, los judíos no podían tener la ciudadanía alemana en absoluto, y los nazis implementarían esto en las infames leyes racistas de Nuremberg de 1935. Además, Hitler creía que todos los líderes maraxistas eran judíos, con todas las consecuencias que ello conllevaba. Toda cultura humana es el resultado de la actividad creadora de un individuo. La actividad destructiva de los judíos se reduce a un intento de destruir el papel del individuo y sustituirlo por el papel de las masas. Por eso, los judíos se convierten en una encima para la descomposición de naciones y razas enteras, destruyen paulatinamente toda cultura humana. El marxismo es una política judía dirigida a la destrucción sistemática del papel del individuo en todas las esferas de la vida humana, y su sustitución por el papel de la mayoría. De ahí el culto al líder, al que la nación debe obedecer, y el líder debe asumir toda la responsabilidad ante la nación. Sin embargo, a Hitler nunca se le ocurrió que, en la práctica, la nación carece de herramientas reales para controlar a su líder. En opinión de Hitler, el principio de jefatura o furerismo implicaba la eliminación total de las autoridades representativas. Solo órganos consultivos que ayuden al líder. En todos los niveles, desde el más alto hasta las comunidades locales, habrá dirigentes de distintos niveles que escucharán los consejos de los órganos consultivos serán tenidos en cuenta, pero pueden tomar decisiones solo si, en consecuencia, son responsables ante el líder supremo Führer. La democracia, creía Hitler, es muy perjudicial porque da acceso al poder a la mediocridad y, por el contrario, suprime a las personalidades destacadas. Y, sin duda, se consideraba una persona excepcional. Desde al menos la mitad de su veintena, Hitler estaba convencido de que se distinguía definitivamente de las masas grises y creía en su misión histórica, y esta creencia fue creciendo con el tiempo. Desde el principio de su carrera política, Hitler se propuso crear el tercer Reich. Tradicionalmente se explica de la siguiente manera, el primer Reich fue el sacro imperio romano germánico durante la edad media y principios de la edad moderna. El segundo Reich era el imperio Hohenzollern, y el tercer Reich era el estado nazi de Hitler. Pero hay otras pruebas, por ejemplo, de Otto Strasser, que escribe que en 1920 Hitler llamó al imperio Hohenzollern el primer Reich, y que existió desde 1871 hasta 1988. El segundo Reich es la república de Weimar de entreguerras, y el tercer Reich soy yo, dijo. Bueno, como Luis XIV con su famoso dicho, el estado soy yo. El antisemitismo de Hitler, esto lo sabía desde el principio de su carrera, y siempre hizo hincapié en ello. La existencia de un judío se convierte en un parásito de la vida de otros pueblos. Las características de astucia, inteligencia, destreza, fraude y astucia están arraigadas en el carácter de su nación y le sirven de arma. Su objetivo final es la desnacionalización, la mezcla desordenada de otros pueblos, la humillación del valor racial de los pueblos superiores, y la dominación de toda la mezcla racial erradicando la intelectualidad nacional, y sustituyéndola por representantes de su propia nación. El fin de la lucha mundial judía, por tanto, será siempre la bolchevización sangrienta. Tras el éxito de la revolución en Rusia, los judíos destruyeron por completo los límites del orden, la moral y las costumbres, y abolieron el matrimonio como alta institución. En su lugar, anunciaron copulas generales, con el objetivo de disipar la confusión humana general mediante la bastardización caótica. Para ser sinceros, ya ha tomado la forma de una auténtica manía y obsesión. A pesar de que en ese momento los judíos no tenían un estado propio, ya que Israel, como estado independiente, surgiría solo después de la segunda guerra mundial, aunque los movimientos políticos judíos estaban muy divididos, existía un amplio espectro, desde los anarquistas hasta los sionistas. A pesar de que los distintos estados tenían sus propias fuerzas, partidos, círculos y organizaciones judías, es decir, no formaban una gran comunidad internacional cohesionada, Hitler creía en una conspiración mundial que perjudicaba a toda la humanidad. He aquí un ejemplo de su discurso directo de octubre de 1920, una época en la que Hitler era prácticamente desconocido en toda Alemania. La realidad son los judíos. Mira al comunista judío Marx y al capitalista judío Rathenau, todo el mal viene de los judíos que ensucian y contaminan el mundo. En cuanto supe quiénes eran, en cuanto los reconocí, empecé a mirar a todos los transeúntes de la calle para determinar si eran judíos o no. Los judíos controlan la prensa social demócrata, su objetivo es destruir la nación, y acabar con las diferencias entre las razas, los judíos están a la cabeza del movimiento obrero, y pretenden mejorar la suerte de los trabajadores. De hecho, pretenden convertirlos en esclavos, acabar con su patriotismo y su honor para instaurar una dictadura internacional de la judería. Su organización es sofisticada y omnipresente, con agentes en todos los ministerios. Manejan los hilos en las altas esferas del país. Así, en su antisemitismo, Hitler estaba convencido de que actuaba como benefactor de toda la humanidad, y mantuvo esta opinión hasta su muerte. Incluso en abril de 1945, cuando la lucha ya estaba en marcha cerca de Berlín. Y cuando faltaban pocas semanas para el suicidio de Hitler. En una de las transcripciones anotadas por Martin Bormann, Hitler declaró que, en el futuro, la humanidad le estaría agradecida por el exterminio de los judíos de Alemania y Europa Central. Bien, aquí debo decir que las maníacas opiniones de Hitler encontraron cierta respuesta en una sociedad en la que las tradiciones del antisemitismo cotidiano eran muy antiguas. Sin embargo, Hitler supo escalar al máximo el sentimiento antisemita y convertir a los judíos en auténticos chivos expiatorios. ¿A quién sino a los políticos de izquierda se les podía culpar de todos los problemas de la sociedad de la época? Sin embargo, en los escritos de Hitler de 1920 no se menciona la necesidad de un genocidio total de todos los judíos. O exterminar completamente a todos los maraxistas, pero hay una referencia a la necesidad de represión masiva. En Mein Kampf lamenta que al comienzo de la Primera Guerra Mundial los alemanes no se atrevieran a asfixiar con gases venenosos a 12 o 15 mil dirigentes, especuladores, usureros y mentirosos judíos. Entre 12 y 15 mil, y un total de medio millón de la población judía de Alemania en aquel momento. Entonces, si esto se hubiera hecho, todos los sacrificios del pueblo alemán en los frentes no habrían sido en vano. Y en el futuro, tras llegar al poder, soñaba con crear un tribunal nacional que fusilaría a varias decenas de miles de personas culpables de organizar la revolución de noviembre de 1918, no sólo para castigarlas sino también para intimidar para siempre a todos los demás partidarios de la revolución. En general, escribió abiertamente que cualquier medio es real y está justificado para lograr el objetivo de su partido, y que todas las víctimas son iguales. También merece la pena subrayar que Hitler y los nazis en general hicieron constantes malabarismos con los conceptos de raza y etnia, sin ofrecer nunca una definición precisa generalmente aceptada. Al mismo tiempo, a menudo utilizaban la palabra, raza, como sinónimo de, pueblo, o de todo un grupo de pueblos. Por ejemplo, la raza judía, la raza eslava, la raza germánica, la raza nórdica, la raza occidental u oriental. ¿Y los planes de política exterior de Hitler? Se ha escrito mucho sobre esto en Mein Kampf y en el libro segundo. El concepto principal para él era la lucha, pero la lucha ¿por qué? Por la vida y el espacio vital. Despreciaba absolutamente el derecho internacional y lo consideraba algo que le imponía restricciones y le impedía realizar sus intenciones. Tiene una frase famosa, quien no quiere luchar no merece el derecho a vivir. Por eso hablaba constantemente de la selección natural, del derecho del más fuerte, y estaba convencido de la existencia de razas superiores e inferiores. En general, para él, la política es prepararse para la guerra o hacer la guerra misma. Hitler escribió extensamente sobre el espacio vital necesario para satisfacer las necesidades de la nación y vivir una vida próspera y de calidad. Aquí hay un punto interesante. Muchos investigadores han señalado que Hitler era partidario del progreso tecnológico, especialmente en el ámbito militar. Pero en su delirio sobre la necesidad de espacio vital para los alemanes, vivía en términos de una sociedad preindustrial, es decir, una sociedad que existió en la antigüedad, la edad media o principios de la edad moderna. La zona de la Alemania moderna. Alemania es mucho más pequeña que el Tercer Reich y el imperio Hohenzollern de antes de la guerra, pero su población es mucho mayor. Pero el país vive con éxito, es uno de los más desarrollados de Europa y no necesita espacio vital. Pero, en opinión de Hitler, algunos países habían conquistado demasiado territorio y, por tanto, disponían de demasiados recursos. Otros estados no lo han hecho y se están asfixiando por sus fronteras, sufren superpoblación y, por tanto, no pueden alimentarse. Sin duda, consideraba que Alemania era un país superpoblado. Por eso Hitler escribió que las guerras son inevitables, pero son guerras por la vida. Es una forma de selección natural. Matar a un vecino más débil para quedarse con su territorio, su propiedad y vivir mejor. Para mantener a nuestros descendientes. El movimiento nacional socialista determinará siempre su política exterior sobre la base de la necesidad de asegurar el espacio necesario para la vida de nuestro pueblo. No recurre a la germanización ni a la etautonización, sino únicamente a la expansión de su nación. Nunca veréis en los checos o polacos conquistados, supuestamente germanizados, un fortalecimiento nacional, ni mucho menos étnico, solo un debilitamiento racial de nuestro pueblo. En otras palabras, ya en la década de 1930, Hitler defendía la necesidad de que los alemanes conquistaran territorios extranjeros, pero subrayo que sin germanizar a los pueblos conquistados. De ello se deduce que estos pueblos conquistados deben ser destruidos físicamente o deportados. O forzados a trabajar. Fueron obligados a trabajar para los vencedores, es decir, reducidos a la posición de una población subyugada, una mano de obra subordinada, incluso sin derecho a disolverse en la nación dominante, los alemanes. Hitler escribió que tradicionalmente, históricamente, Alemania tenía una armada débil y pocas colonias, y después de la primera guerra mundial no había colonias en absoluto. Por lo tanto, Alemania no puede luchar con Gran Bretaña como dueña de los mares. Es mucho más sensato no desafiar a Gran Bretaña desde una posición inicial perdedora. Y para dirigir el expansionismo alemán en dirección continental. Europa, Eurasia en su conjunto. En primer lugar, para ampliar el espacio vital hacia el este a expensas de Rusia, siempre escribió Rusia, no la Unión Soviética, utilizó sólo la frase Rusia. ¿Por qué? Porque tiene menos densidad de población que Alemania. Y la tradición de éxito de los colonos alemanes existe desde hace varios siglos. Para ello, Alemania debe disponer de poderosas fuerzas terrestres capaces de asegurar la ocupación del espacio vital. Por supuesto, el espacio vital no puede asegurarse pacíficamente, por lo que es necesario militarizar la sociedad alemana para que el ejército sea la principal fuerza poderosa que pueda conquistar estos territorios. Alemania no estaba satisfecha con la sociedad de naciones porque estaba dirigida por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, Francia y el Reino Unido, que, por el contrario, están interesados en debilitar a Alemania, por lo que Hitler escribió que es necesario encontrar aliados que, como los alemanes, quieran romper el sistema Versalles-Washington de relaciones internacionales y construir un nuevo mundo. Hitler consideraba a Francia el eterno, más peligroso y principal enemigo de su país. Que operaba en alianza con el Reino Unido. ¿Por qué? De un modo u otro, Francia siempre ha actuado en coaliciones anti-alemanas y ha atacado tierras alemanas 29 veces en los últimos 300 años. Al mismo tiempo, mirando hacia el futuro, Hitler veía a los Estados Unidos de América como el próximo gran competidor de Alemania y de Europa en su conjunto. He aquí otro punto importante de la ideología de Hitler. Hitler estaba disgustado, francamente disgustado, por el crecimiento de la población negra en Francia y los matrimonios mixtos entre negros y blancos. Europa se enfrenta a un peligro de proporciones inimaginables. Los franceses blanquean su sangre para preservar el carácter de una nación numéricamente grande. Por lo tanto, Francia será un alborotador perpetuo en el mundo hasta que un día aprenda una lección crucial e importante. Además, nadie ha definido mejor la naturaleza de la vanidad francesa que el propio Schopenhauer en sus propias palabras, África tiene sus monos, Europa sus franceses. ¿A quién consideraba Hitler como los principales aliados de Alemania? En primer lugar, fue Italia. ¿Por qué Italia? Dicen que es el principal competidor de Francia en la lucha por la cuenca mediterránea y que, por tanto, nunca podrá actuar junto a Francia. Esto acerca las posiciones de Italia y Alemania. También vio que Italia, como Alemania, es un estado-nación joven. Permítanme recordarles que Alemania se unió en 1871, Italia en 1860 y, finalmente, en 1970, cuando se añadieron los estados pontificios, fue casi simultáneo. Como dijo Hitler, Italia, como Alemania, sufre de superpoblación. Y el país también necesita un espacio vital, y este espacio son los Balcanes, los territorios eslavos del sur. Yugoslavia en aquel momento. Así que, la dirección de la expansión de alemanes e italianos es completamente distinta, y aquí no tienen competencia. Hitler llamó a Benito Mussolini un brillante estadista que defiende mejor los intereses nacionales de su patria. Y Hitler llamó a la Italia fascista la Tercera Roma. Es decir, no se trataba de Moscovia en absoluto. Para él, la Tercera Roma era la Italia fascista, y obviamente consideraba que la Antigua Roma era la Primera Roma. El Imperio Romano. La Segunda Roma es el periodo medieval en el que el Papa tuvo una seria influencia política. Y la Tercera Roma es la época de la dictadura fascista de Mussolini. Hitler calificó la adhesión de nueve millones de alemanes austríacos al Estado alemán como su misión principal y primordial. Y es por eso. Siempre creyó que la continuidad de la monarquía austro-húngara era algo sumamente indeseable. Por lo que, incluso tras la derrota de las potencias centrales, percibió el colapso de Austria-Hungría como un acontecimiento positivo. Siempre fue muy crítico con la alianza entre Berlín y Viena en la Primera Guerra Mundial, pues creía que esta alianza sólo debilitaba a Berlín, sólo la arrastraba, y respondía a los intereses de Viena, no de Berlín. Hitler escribió. Esta alianza llevó al conflicto entre Alemania e Italia en la Primera Guerra Mundial, porque los italianos tenían problemas sin resolver con Austria-Hungría. Hubo una lucha por el territorio y, por ello, los alemanes tuvieron que enfrentarse a los italianos, aliados de Austria-Hungría. Consideraba que el ideal de la política exterior alemana era una alianza con Italia y, además, con Gran Bretaña. Y, en su opinión, tal alianza podría oponerse efectivamente a Francia. Y esto de ninguna manera impedirá la expansión alemana hacia el este contra la Unión Soviética. Y, en el futuro, una alianza tan poderosa de Alemania, Italia y el Reino Unido podrá competir con éxito con los Estados Unidos de América. Entre sus aliados secundarios, nombra a España. ¿Por qué España? Porque también compite con Francia, pero muy localmente, en el norte de África, donde estaban entonces las colonias españolas y Hungría. Porque parece gravitar hacia una alianza con la Italia fascista y es muy hostil a la recién creada Yugoslavia. Por lo tanto, los alemanes deben primero derrotar a Francia, y luego dirigir su atención hacia el este. Desde una perspectiva histórica, sabemos que esto sucedió, Francia fue derrotada en 1940. Y en 1940, Hitler lanzó una campaña militar contra la Unión Soviética. Ya en la década de 1920, creía que cualquier entendimiento con los bolcheviques era imposible mientras existiera su régimen político, ya que aspiraban a una revolución comunista mundial y a la esclavización de los alemanes a través de ella. Hitler creía que la victoria del bolchevismo en Alemania conduciría al establecimiento de una dictadura judía. Tal como existe hoy en Rusia, escribió. Además, creía que aunque la posibilidad de una alianza entre Alemania y la URSS fuera teóricamente posible, esta alianza no ayudaría a Alemania a luchar contra los países europeos. Trató a los eslavos con extremo desprecio y escribió que eran incapaces de tener su propio estado. Subrayó que el imperio ruso estaba dominado en realidad por alemanes étnicos, y ahora la Unión Soviética está dominada por judíos. Por lo general, el eslavismo carece de capacidad organizativa y, por tanto, de capacidad para construir y preservar el estado. Si al eslavismo se le quitan todos los elementos que no son puramente eslavos, corre el riesgo inmediato de desintegrarse como estado. Tal estado será una fuente de eterno malestar y peligro perpetuo. Así, el destino de las gigantescas regiones terrestres se volverá incierto. Por eso, queridos amigos, cuando a veces escuchamos la opinión de que, por ejemplo, habría sido mejor para Ucrania que Hitler, y no Stalin, hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, esto viene del... Esto se debe a la falta de familiaridad con la teoría de Hitler. Y en segundo lugar, se basa en el conocimiento moderno de la naturaleza del régimen estalinista, con sus hambrunas, represiones y deportaciones masivas. Hitler no contempló la posibilidad de que Ucrania se convirtiera en un estado. Desde el principio, consideró su territorio como una zona de colonización alemana, con una población local privada de derechos. Por tanto, la tragedia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial fue que quedó atrapada entre dos regímenes totalitarios que no la consideraban un estado independiente. Y su población y recursos económicos fueron utilizados en su propio interés, para lograr sus objetivos imperiales, causando enormes sacrificios a los ucranianos. ¿Cómo llegaron exactamente al poder los nacionalsocialistas? Aquí hay un matiz interesante. Hitler siguió siendo ciudadano austríaco hasta 1925. El hecho es que en 1925, cuando fue liberado de la prisión de Landsberg, renunció manifiestamente a su ciudadanía austriaca, porque había una amenaza de deportación a Austria. Después de eso, no consiguió convertirse en ciudadano alemán hasta los 32 años, y entonces pudo presentarse a las elecciones presidenciales. Fue entonces, en 1932, cuando se celebraron las elecciones presidenciales, pero quedó en segundo lugar, perdiendo frente a Paul von Hindenburg. Tras su liberación de la prisión de Landsberg a principios de 1925, Hitler se reunió con el primer ministro bávaro y prometió poner fin a toda propaganda antigubernamental. Al contrario, para ayudar a las autoridades alemanas a luchar contra radicales y comunistas. Tras estos acuerdos, las autoridades levantaron la prohibición del NSDAP. Los nazis declararon que estaban recurriendo a métodos legales de lucha y que ahora intentarían ser elegidos para el parlamento alemán. Al mismo tiempo, su programa y, en consecuencia, su líder, Adolf Hitler, permanecieron inalterados, lo que distinguió al partido nazi de otras fuerzas políticas de Alemania. Porque otros a veces se ahogaban literalmente en luchas internas. El número de nazis aumentó gradualmente. En 1923, eran 55.000, y en 1929, según diversas fuentes, de 130 a 178.000 personas. En aquella época se celebraban congresos regulares del NSDAP, comenzaron a crearse organizaciones juveniles opuestas a las comunistas. Pero aún así, hasta finales de los años 20, el NSDAP siguió siendo una fuerza impopular, como demuestran los resultados de las elecciones parlamentarias de 1928. En aquel momento, el partido participó oficialmente en las elecciones por primera vez con el nombre de NSDAP y sólo obtuvo dos enteros y seis décimas de los votos, lo que supuso el noveno resultado y sólo 12 escaños en el parlamento alemán. Es probable que el NSDAP hubiera seguido siendo un partido localmente impopular de no haber sido por la crisis económica mundial que estalló en otoño de 1929. La crisis golpeó duramente a Alemania, principalmente porque estaba pagando reparaciones y dependía en gran medida de los préstamos extranjeros, que simplemente dejaron de emitirse durante la crisis. Como consecuencia, la producción industrial del país cayó un 40% en tres años y seis millones de alemanes se quedaron sin trabajo. Sólo Estados Unidos ha perdido más puestos de trabajo, pero su población es dos veces mayor que la de Alemania. Por cierto, la población de Estados Unidos es ahora cuatro veces mayor que la de Alemania. Y con estos trágicos acontecimientos como telón de fondo. Las críticas de Hitler al gobierno de turno ganaban cada vez más adeptos y la gente se sentía atraída por el programa social del NSDAP. Este programa prometía eliminar completamente el desempleo. La mayoría de los alemanes, francamente, estaban dispuestos a renunciar a sus libertades democráticas para que el llamado, hombre fuerte, llegara al poder y restaurara el orden en el país. Como bromeaban tristemente entonces, la democracia sólo nos ha dado la libertad de tener hambre. Además, el revanchismo siguió siendo un tema constantemente popular entre los alemanes que consideraban injusto el resultado de la Primera Guerra Mundial. Además, la situación de Alemania era muy difícil y continuaba la búsqueda de los responsables de la derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿De quién era la culpa? Los nazis siempre decían que la culpa era de los maraxistas y los judíos. Los resultados de las siguientes elecciones demuestran claramente cómo crecía la popularidad del NSDAP. En 1930, quedaron segundos en las elecciones, con más del 19% de los votos y 107 escaños, frente a los 12 de dos años antes. Pero esto no significaba llegar al poder. Su llegada al poder fue el resultado de una larguísima crisis política, de la que las autoridades intentaban encontrar al menos una salida. Entonces, siga la secuencia de los acontecimientos. Julio de 1932, nuevas elecciones parlamentarias. El NSDAP obtiene el primer puesto con un amplísimo margen de más del 37% de los votos y 230 escaños. Hermann Göring, lugarteniente de Hitler, es elegido presidente del Reichstag. Sin embargo, el propio Hitler se negó a formar parte del gobierno de coalición como ministro. Solo quería ser canciller. El presidente Hindenburg se negó a nombrarle canciller. O simplemente no se atrevió. Por lo tanto, era imposible formar gobierno en ausencia de representantes del mayor partido nazi en el parlamento. No hay gobierno. Y en noviembre de 1932 se celebraron nuevas elecciones parlamentarias anticipadas. Además, la lucha política se desarrolla en este momento en un contexto de creciente violencia en el país, con enfrentamientos entre tropas de asalto nazis y militantes comunistas, en los que el número de víctimas se cuenta por decenas. Esta vez, en noviembre de 1932, los nazis obtuvieron peores resultados. En julio fue del 37%, y en noviembre del 33%. En julio hubo 230 mandatos, y en noviembre, 196. Pero aún así se mantuvieron en el primer puesto. Los socialdemócratas quedaron en segundo lugar entre todos los demás partidos. Y los comunistas obtuvieron el 17% y el tercer lugar. Es decir, nazis y comunistas alemanes, 33-17%, ganaron la mayoría en el parlamento. Pero los partidos se negaron categóricamente a coaligarse entre sí, por supuesto, pero también se negaron categóricamente a coaligarse con otras fuerzas políticas. La crisis política se arrastra desde hace muchos meses. Y el presidente Hindenburg temía más la llegada al poder de los comunistas que de los nazis. Como mariscal de campo y aristócrata, naturalmente trataba al cabo Hitler con desprecio y cautela. Pero aún así lo consideraba la mejor opción. Hitler era una fuerza alemana más patriótica, más patriota. Además, en aquella época en Europa y en Alemania, Hitler era percibido en parte como una especie de mala copia de Mussolini. Y Mussolini, como ya sabemos, consiguió más o menos sacar a Italia de una larga crisis política y económica durante los años 20. Ante esta prolongada crisis política, la Constitución de la República de Weimar concede a Hindenburg poderes extraordinarios. En particular, el derecho a nombrar un canciller incluso sin el apoyo de la mayoría del parlamento. Y tras una reunión personal el 30 de enero de 1933, Hindenburg nombró a Hitler canciller. Este primer gabinete de Hitler se denominó, Gobierno de Salvación Nacional, y fue una coalición en la que los nazis sólo obtuvieron tres escaños. Además de Hitler, Wilhelm Frick se convirtió en ministro del interior. Además de Hitler, Wilhelm Frick se convirtió en ministro del interior. Las otras nueve carteras del gobierno se otorgaron a no partidistas o representantes del Partido Popular Nacional Conservador. Sólo entonces los representantes de las grandes empresas empezaron a financiar activamente a los nazis. El proceso había comenzado antes, pero fue la aparición de un gobierno con Hitler al timón y unos buenos resultados electorales lo que llevó a la creación de un fondo de campaña del NSDAP de 3 millones de marcos. Hitler consiguió nuevas elecciones parlamentarias anticipadas, previstas para el 5 de marzo. Se trata de las terceras elecciones parlamentarias en un año. Pero poco antes de estas elecciones, en la noche del 27 de febrero, el Reichstag fue incendiado. El comunista holandés Marinus van der Lube, de 24 años, fue declarado culpable de incendio provocado. Este acontecimiento es bien conocido, pero aún se desconocen todos sus detalles. Existen dos versiones principales. La primera versión es que los propios nazis prendieron fuego al Reichstag. Y Marinus van der Lube fue simplemente el chivo expiatorio. Y la segunda versión, y esta es la más popular ahora, es que van der Lube prendió fuego al Reichstag el mismo. Y la segunda versión, y esta es la más popular ahora, es que van der Lube prendió fuego al Reichstag el mismo. El propio van der Lube fue detenido. El propio van der Lube fue detenido. El incendio del Reichstag fue percibido por las autoridades alemanas como una señal del comienzo del levantamiento comunista. Y según el decreto, se abolieron en el país las libertades de expresión, prensa, reunión y manifestación, y se permitió revisar la correspondencia y escuchar las conversaciones telefónicas. Comenzaron los registros y detenciones masivas, con hasta 27.000 personas arrestadas en pocos meses. No obstante, cabe señalar que la mayoría de los presos fueron puestos en libertad con bastante rapidez, entre varias semanas y varios meses, tras la inspección. El 5 de marzo se celebraron nuevas elecciones parlamentarias anticipadas, en las que el partido nazi volvió a quedar en primer lugar, pero con un amplio resultado del 44%. El resultado fue excelente, pero aún así no les permitió formar gobierno por sí solos. Como antes, el Partido Socialdemócrata quedó segundo y el Partido Comunista tercero. Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones, el Partido Comunista fue prohibido y se anularon sus mandatos parlamentarios, perdiendo un total de 81 escaños. Ahora, tras esta abolición, el partido nazi ha obtenido la mayoría en el parlamento. Después de todo, a falta de 81 diputados, los nazis crearon una pequeña pero monomayoría con su propio número de escaños parlamentarios. El 24 de marzo de 1933, el nuevo parlamento aprobó la ley, sobre la superación de la difícil situación del pueblo y del Estado. Esta ley otorgaba al gobierno el derecho a aprobar leyes sin pasar por el parlamento. Incluso los que no cumplían la Constitución de la República de Weimar. Como resultado, el Poder Ejecutivo adquirió poderes legislativos, y el parlamento se convirtió de hecho en un órgano decorativo que imitaba a la democracia. Además, se dio plena libertad al gobierno para firmar cualquier acuerdo internacional. Estos poderes de emergencia se concedieron al gobierno durante cuatro años, pero luego se prorrogaron hasta la caída del régimen nazi en 1945. Finalmente, el 14 de julio de 1933 se aprobó la Ley de Prohibición de Creación de Nuevos Partidos, que se llamaba así, pero en realidad. Esta ley declaraba al partido nazi el único partido legal del Estado. Simplemente se prohibieron todos los partidos de izquierdas y se pidió a los partidos políticos de derechas no nazis que se unieran al NSDAP o se licuidaran. Y después del 14 de julio, no había oposición oficial en Alemania, solo podía ser ilegal. Sin embargo, Hitler se enfrentó a una amenaza inesperada entre sus compañeros de partido. Comienza un conflicto con las tropas de asalto al mando de Ernst Romm. Se presentaba para el puesto de ministro militar. Ahora sus tropas de asalto competían con el ejército y la policía, que estaban bajo el control de Hitler. Los soldados de asalto iban armados con armas blancas y de fuego. Algunos incluso iban armados con ametralladoras, así que era algo parecido a una milicia. Así pues, la situación era la siguiente. Las tropas de asalto, creadas originalmente para proteger al partido nazi, para lograr sus objetivos políticos, incluido el uso de la fuerza bruta. Se trata de una especie de gran milicia, un estado dentro del estado. Los dirige Romm y quiere que los aviones de ataque sean declarados parte de las fuerzas armadas alemanas. Y entonces podría dirigir estas fuerzas armadas, pero Hitler comprendió las consecuencias de tales acciones. En este caso, Romm tendría en sus manos un enorme aparato de poder y entonces podría simplemente eliminar a Hitler. Por ello, decide ser proactivo y acusar a Romm de preparar un golpe de estado. El 30 de junio y el 1 de julio de 1934, Hitler y sus partidarios organizaron la famosa, Noche de los Cuchillos Largos. Los ejecutores fueron el ejército estatal y las unidades de seguridad de las SS. Anteriormente habían sido creados como guardaespaldas de Hitler en el partido, es decir, los más leales al Führer, competidores de las tropas de asalto de Ernst Romm. Durante la noche de los Cuchillos Largos, según cifras oficiales, murieron poco más de 80 personas, pero según investigadores contemporáneos, 150 y 200, entre ellas figuras destacadas de las tropas de asalto, incluido el propio Ernst Romm. Pero en el curso de la misma cayeron víctimas no sólo los líderes de las tropas de asalto, sino también políticos de la República de Weimar que no tenían nada que ver en absoluto, sino que criticaban a Hitler. O simplemente aquellos que se han entrometido con él en el pasado, como Gregor Strasser. Gregor Strasser era miembro del partido nazi, pero Hitler y él se separaron. Lo que ocurrió en la noche de los Cuchillos Largos se explicó al pueblo como medida de precaución contra el inevitable golpe de las tropas de asalto. El resultado fue un extraordinario aumento del poder de Hitler. Debilitamiento de las unidades de asalto, su papel se redujo principalmente a funciones de propaganda. Por el contrario, el fortalecimiento del papel de las SS, las fuerzas de seguridad del partido nazi y la Gestapo, la policía estatal secreta Geheimen Staatspolizei. Muy poco después se produjo un acontecimiento que completó la formación de la dictadura nazi. En la mañana del 2 de agosto de 1934 murió Paul von Hindenburg, que tenía 86 años. Esta es una foto de su funeral. Inmediatamente después de su muerte, se abolió el cargo de presidente alemán. Y Hitler asumió los poderes de Führer y canciller del Reich, es decir, jefe de Estado y jefe de gobierno. Además, el cargo y los poderes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, el presidente tenía estos poderes. Para legitimar esta decisión, el 19 de agosto de 1934 se celebró un referéndum en el que casi el 90% de los participantes apoyaron esta innovación. Este fue el segundo referéndum nazi, ya que el primero tuvo lugar en noviembre de 1933. Y el 95% votó a favor de la retirada de Alemania de la Sociedad de Naciones. Hablamos de esta práctica política, a la que los nazis recurrieron varias veces durante su gobierno, en el número de pseudo-referendos, donde comparamos las acciones de Hitler con las de Putin en los territorios temporalmente ocupados. Así, en agosto de 1934, la dictadura nazi se estableció definitivamente en Alemania. Pero cabe señalar que, a pesar de las similitudes ideológicas entre el nazismo de Hitler y el fascismo italiano, existían diferencias muy serias entre ellos. Subrayó el historiador y periodista alemán Sebastian Haffner. En las filas de los dictadores del siglo XX, Hitler se sitúa en algún lugar entre Mussolini y Stalin, más cerca de Stalin si se mira más de cerca que de Mussolini. No hay nadie más erróneo que llamar fascista a Hitler. El fascismo es el gobierno de las clases altas de la sociedad basado en un entusiasmo de masas creado artificialmente. Hitler era un populista que se apoyaba en las masas, no en las élites. En cierto sentido, era un tribuno del pueblo que buscaba el poder absoluto. Su medio de poder más importante era la demagogia, y su instrumento de poder no era una jerarquía diferenciada, sino una maraña caótica de organizaciones de masas descoordinadas que solo se mantenían unidas por su personalidad a la cabeza. Todos estos movimientos eran más de izquierdas que de derechas. Así, en el verano de 1934, Hitler alcanzó la plenitud del poder y la cima de su éxito político interno. Para él, había llegado el momento de una transformación a gran escala del país en un estado nazi, de acuerdo con su programa, y, por supuesto, de una transición hacia cambios en la política exterior, principalmente hacia la destrucción del sistema de relaciones internacionales de Versalles. En solo cinco años, esta política conduciría al estallido del conflicto más sangriento de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Queridos amigos, permítanme recordarles que, junto con la organización de voluntarios Grupo de los 35, estamos llevando a cabo una gran e importantísima recogida de drones de ataque para la 68ª Brigada de Guardas de Caza Separada que lleva el nombre de Oleg Sadokbush, que actualmente lucha contra los ocupantes rusos en Donbass. Esta arma ayudará a detener los ataques enemigos y creará oportunidades para un ataque masivo por puntos que rompa las posiciones rusas. La cantidad total requerida es de 14.000 dólares. Esta cantidad se destinará a la compra de dos estaciones de control terrestre, dos drones y cuatro drones kamikaze. Por favor, queridos amigos, uníos. Cada Hrivnia es importante. Cada una de vuestras Hrivnia acerca nuestra victoria sobre el enemigo. Estimados telespectadores, lamentablemente, hoy tenemos problemas con Internet, por lo que no habrá respuestas a las preguntas del chat. Muchas gracias por su atención, y no olviden suscribirse a Historia Sin Mitos. No olvides hacer clic en la campana, darle a me gusta y escribir un comentario. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gloria a Ucrania. Gracias por su atención.